La verdad que va a ser un show especial, no únicamente por el Día de las Madres, sino por el espacio en donde estamos presentando el show, donde olvidemos que es un show que vienen a ver un concierto, que vienen a una cena show, sino vienen como si estuvieran en la sala de sus casas, donde va a haber mucha interacción con el público, donde va a poder bromear, platicar con ellos, y a la vez están cenando, es como si estuviera yo cantando en la sala de sus casas. No lo veo yo como un concierto, ni como un show, sino como una experiencia totalmente diferente que a Cintia se le ocurrió, y que lo platicamos, y me pareció muy buena idea, porque me da la oportunidad de cantar y de presentar mi show de una manera totalmente diferente a la que estoy acostumbrado a presentarlo, sobre todo en el DF. Vengo con músicos en vivo, entonces esto va, yo creo que se va a escuchar hasta la playa, porque es una música con mucha energía, recordamos un poquito el género que hizo muy famoso a nivel mundial, Frank Sinatra, o Tony Bennett, o la época de las grandes bandas, obviamente aquí no viene la Big Bang completa, porque todos se rompen los libros, porque venimos seis músicos, siete músicos, pero es mucho recordando ese género de las grandes bandas. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín te hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de ti, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, dueño de nada, un arlequín te hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de nada, dueño de nada, dueño de nada, dueño de nada.